TIN 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 Sabes lo que significa esa, no? Si, que me toca volverme las pociones Venga, de fuerza Uh, que bienes, he empezado Increiblemente bien, eh, nunca he empezado tan bien De hecho, podría decir que... No, no, ha sido uno de mis mejores comienzos Y continúa, eh Pues voy para allá, no te preocupes, te has quedado Pillao, verdad? Si, ahora mismo si Lo sé, yo lo sé Vamos, mira chavales Yo si que he empezado bien, hombre, un checkpoint de Willyrex Amigo Me va a subir y todo para que lo mate así, me gusta, hombre Han pillado? Si, 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 eh, pero estoy... Me he dado contra el techo, es que soy muy alto Vamos Tío, me he perdido, Fran Fliparías, osea, me ha salido perfecto Como que te has perdido? El laberinto creo que lo han cambiado No, 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 no lo han cambiado, tranquilo, yo te encontraré Yo te encontraré, algún día te encontraré Oye, ya sabéis, ya sabéis si el de detrás está pillando ¿Sabes? No, no, estoy viendo que sí Ha pillado ese también, tío, y el... Y Rafitamor No estaba detrás mío, ¿no? ¡Ah! Que susto, chaval Que susto, chaval Que susto Clan, clan Buah Buah, este mapa... No, no, este mapa se me da increíblemente bien De hecho me llaman... Bueno, es que este mapa... Se me da... Mira, 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 míralo, míralo Espérate, espérate No tiene ni nombre en este mapa, eh Si, es que tengo un tío delante que tiene todas las fechas clavadas, tío Bueno, eso quiere decir que es un luchador O un pringao y que pilla siempre También Yo a ese tío no me subiría, eh No, 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 no Pero va súper veloz, eh Parece... ¡Uh! Pero muy, muy veloz En plan, súper veloz Bueno, bueno, yo voy más rápido, tranquilo Y la bestia Ballestax está preparada de nuevo, compañero ¡Uh, uh, uh! ¡Tirorirorín! ¡Tirorirorín! ¿Estás preparado? Yo sí Mira, como me sale este parkour Tranquilo ¿Dónde estás tú? No, yo no No sé Madre mía, aquí la campana se ha jodido un poquito ¡Vale, vale, venga! Tú, tío Me cago en Vale, vamos A ver, a ver Este parkour es complicado, eh Bueno, bueno, bueno A ver He visto cosas complicadas y después Está esto Tú, tío Esto es muy complicado en realidad, eh Vamos, cinco corredores Este mapa se me da fatal Pero fatal, eh No, no, es que encima este mapa es el típico que se te da mal A ti, a mí y a todos Menos a ese que va por ahí delante y el chaval que parece Tú, tío Me cago en todo No estoy diciendo nada porque estoy súper concentrado y si dirás ¿Por qué? Pues porque ¡Estoy aquí! ¿Qué leches? Has flipado, eh, Willy Has flipado un poquito, eh, compañero Mira, te voy a dejar vivir porque si no este tío se me escapa Y hay que ser conscientes de la situación, ¿sabes? Tres corredores todavía, ¿qué dices, tío? ¿Pero cuántos corredores había aquí? ¿Y hubiese una maratón? No, 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 están todos, todos Están ahí adelante, chaval Pero bueno, ¿esto qué es? Hola, 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 hola Me cago en chaval, hay gente muy pro Pero no tanto como tú, tú los puedes matar a todos Oye, Willy, eso me ha gustado ¡Ay! Mira, voy a hacer como que estoy cagado ¿Sabes? Me voy a tirar aquí a la lava ¿Sí? He caído, tío Vais a tener que venir a por mí en la lava ¿En serio? Sí, porque me he caído ¿Tienes flechas? Sí, tengo flechas, de sobra, no te preocupes Voy a hacer el truco de la gazelilla O sea, yo, a mí me gustaría poder volver, tío ¿Puedo volver? No, no puedo volver, tío ¿No puedes volver a dónde? Al principio No, pero veo que se hace debajo en modo pillamiento ¿Sí? ¿Te parece que estoy en modo pillamiento o qué? Dale Sí, yo estoy aquí escondido ¿Sí? ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se lo esperaba! ¡Oh! ¡Le han tirado la poción maligna! ¡Malévola! ¡Atención! Porque este tío está flipando ahora mismo ¿Es el último que queda? ¡No se lo esperaba! ¡No se lo esperaba! Va a pillar Willy, tu compañero, y lo sabes, eh Ya bueno, pero yo ahí no puedo hacer nada ¿Tengo alguna recuperación? No Pero ya me recupero yo solo Voy a plantar eso ahí ¡Y se queda sin armadura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le he hecho todo el lío! ¡Y tengo protección al fuego, Willy! Sí, sí, bebe Tú, bebe, bebe, bebe pociones, bebe Estás ahí, eh, mamón ¿Has dejado de morir a tu compañero para venir tú ahora a matarme o cómo está eso? ¡Ay! Si te dijera cómo está esto, Fran ¿En serio? ¿Me estás diciendo que has sido tan rastrero, compañero? Te lo estoy diciendo, sí ¿Sabes que la bestia no se puede escapar? ¡Me cago en qué desgraciado, chaval! ¡Cómo eres tan, tan, tan cagao! Vale, tengo un problema No tengo más flechas ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene infinición! Ahora vengo, ahora vengo Tranquilidad, tranquilidad Ya ves, yo te espero aquí abajo, eh Cuando quieras venir, ya sabes Espete, creo que cada vez que entro se regenera todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Tío, de verdad Quiero salir de aquí O sea, no puedo salir de aquí abajo Deberían de poner unas escaleras o algo, creo yo Por si la bestia cae aquí, ¿sabes? Claro, claro Tío, que ya les ponen a todos los demás en una jaula Para que los puedan matar en fila Salta a luchar conmigo, Willy Si no saltas, no me verás ¡Uy! Me cago en... No tengo pociones Te tiro yo una A ver, ¿tienes varias? Hombre, me acabo de zampar otra Tío, en serio, por favor Ven aquí ya, Willy O sea, si digas que me llega el momento De que te vas a morir de calor No me seas cobarde, va Es verdad Es verdad, mira, me dice uno Tírate al vacío y regresa al principio Es verdad Tienes razón Es verdad, tírate al vacío Déjame tirarme, Willy Pero estás vacío Déjame tirarme, eh No vengas, cobarde Cobarde, dices Me estás escondido debajo de una cueva ¿Qué va, chaval? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! A que me muero Ojalá, ojalá Vamos, estoy al principio ¡No! ¡Qué mamón! Tío, ¿se me ha quedado pillado? ¡Oh! Se ha pillado Es que el vacío Es lo que tiene ¡Tiro, tiro, 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 tiro!